¿Qué es la Constitución Política del Estado? ¿Qué es la Constitución Política del Estado? Por otro lado, rechazan el Estatuto Autonómico de los Cívicos. Aseguran que cualquier estatuto debe estar bajo el marco legal de la nueva Constitución y no por encima como lo hacen los cívicos. Tienen derecho ellos de agruparse, tienen derecho de lanzar sus opiniones políticas, pero no tienen derecho a imponernos ningún estatuto de facto, compañeros. Nosotros, como gremiales, no vamos a hacer caso a ese Estatuto Autonómico. Nosotros vamos a hacer caso al Estatuto Autonómico que se discuta, que está en el capítulo 272 de esta nueva Constitución Política del Estado. Compañeros, nosotros vamos a ser, vamos a ser de acuerdo con cualquier Estatuto Autonómico, pero que se elijan a sus representantes como se lo han elegido los constituyentes en las urnas, compañeros. Nosotros, miembros como gremiales, no tenemos ningún delegado a esa asamblea autonómica. No tenemos, compañero. Un encuentro a estilo taller, ¿no?, con todos los sectores sociales, tanto del área rural como del área urbana, precisamente a los principales representantes de cada organización, para que ellos puedan manejar el texto constitucional aprobado en grande. Es así como los indígenas del Oriente Boliviano socializan el texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente. Ellos dicen que lo están estudiando porque pretenden engañarlos con los Estatutos Autonómicos. Y así ellos tengan, digamos, cada dirigente los argumentos para contrarrestar todas las mentiras que se vienen produciendo por los medios de comunicación. Además de ello, también conocer el Estatuto Autonómico Departamental aprobado aquí en Santa Cruz, para que conozca a la población, ya que nosotros no hemos sido consultados, pero también la población tiene que informarse qué es lo que han hecho, digamos, en Cuatro Paredes y los alcances que tiene. Porque seguramente, al no estar presentes, por ejemplo, nosotros, han hecho, digamos, a su libre albedrío, ¿no?, Estatuto Autonómico Departamental, y la población necesita conocerlo, ¿no?, para que haga una balanza, ¿no?, en lo que hemos hecho en los pueblos indígenas de construcción, de constitución, ¿no?, y hemos llevado estos resultados y vea cómo, digamos, es lo otro que se trabaja en Cuatro Paredes. Gracias.